Música Tenemos al señor director técnico Marcelo Bruni que hace entrega este cinturón al señor Juan Blanco porque su pupilo estuvo lesionado y hoy no se pudo presentar hacemos formalmente la entrega del cinturón fuerte, fuerte el aplauso vamos Juan Música 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 Segundos afuera Vox Vox Música 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 ¡Eso! 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 ¡Levanto! ... ... ... ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, Juan! ¡Dale, papá! ¡Dale, Santiago! ¡Ahí el Aper, que se agacha! ¡Sí! ¡Eso! ¡Se agacha mucho, monstruo! ¡Eso, papá! ¡Quiero más de un golpe, Juan! ¡Más de un golpe! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Eso! ¿Estás bien? ¡Papá! ¡Papá! ¡Dale! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eso! ¡Eso! Último 10 segundos Tiempo, tiempo Bien, 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 para adelante Vamos, vamos, vamos ¡Eso! ¡Eso! Bien, papá ¡Eso! 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 Ahí está, ahí está ¡Bien, bien! ¡Eso! 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 Estamos bien, estamos bien ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Eso! 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 ¡Eso, papá! ¡Eso, Juan! ¡Eso, Juan, dale, guacho! ¡Papá, para adelante! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Miramos! ¡Esto! ¡Fiezo, papá! ¡Pin 10 segundos! ¡Esto! 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 ¡El cinturón! ¡Esto, papá! ¡Vamos, papá! ¡Quiero mal humor! ¡Eso! ¡Vamos, monstruos! ¡Invítalo a pelear! ¡Eso! ¡Dale, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, papá! ¡Eso! ¡Conté, conté! ¡Conté! ¡Conté! ¡Papá! ¡No fue nada! ¡No, no fue nada! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, Juan! ¡Eso! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Abajo! ¡Eso! ¡No! ¡La izquierda abajo! ¡Vamos! ¡Nos últimos 10 segundos! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale! 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 ¡Dale, Juan! ¡Eso es el equipo! Fallo de la pelea es un fallo unánime ganador ¡Vamos! y con azul fuerte, fuerte, fuerte un aplauso muy bien, muy bien